Aquí nadie va a llorar Tengo prohibido recordarla una vez más No le importa mi cariño Y si quiere regresar Que vaya por donde vino Aquí nadie va a llorar Dice mi orgullo otro amor y me he de encontrar Me va a buscar en un futuro Una edición especial De tu vida el número uno Aquí nadie va a llorar No más allá cuando me empiece a extrañar No más allá cuando me empiece a extrañar No más allá cuando me empiece a extrañar No más allá cuando me empiece a extrañar